La pajarita me dijo cuando tú te vayas, eh, Consul, míralo ahí el nueve, te tiene el tembleque, eh, de extremo a extremo. El moreno está improvisando, el que sabe del mambo, en de extremo a extremo, otra vez enfocando, full de modelo, las mujeres se ven bien, cochita bonita que siempre lo saben hacer, con que lo jueguen mi bola, hay gente de extremo a extremo, porque es tan claro que lo bueno viene a lo bueno, la cámara está grabando próximamente, ahora vamos a romper junto a Yandel con el fuerte, la vaina del criminal, una vaina real, que llegó diferente, pero esto es pa' matar, que la vaina se siente, que todo el mundo está activo, pero que hay mucha gente que quiere bregar conmigo, y ratatatata, 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 así, ratatatata, 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 ¡Vale, mambo, sana, mambo! ¡Vale, mambo, sana, mambo! La cámara está enfocando, el fuerte está improvisando, mira a las mujeres, mami chulas, que están bailando, la gente se vuelve loca, hay en sus hogares, tan claro que un mega tiene la necesidad de hacer música fuerte, una vaina que más convierte, la gente quiero copiarme, pero ustedes creen que con lo que uno invierte, los cuartos no hacen el artista, no es verdad que lo tuyo se hace real, yo, esto lo traigo de nacimiento, me llaman el violento, ya tú estás claro, el que rompió con mambo violento, la gente que ya está atrás, que se quiere igualar, la gente me copia, pero no puede hacer nada, porque yo tengo mi estilo, nunca se me va el hilo, tú estás claro conmigo, que mi lengua tiene navaja de doble filo, un estilo brutal, la vaina de un medio inmortal. Sí, igualante, pero bien, el abusador, el chulú, el chulú, el chulú, todo resfriado, todo resfriado, todo resfriado, yo quiero llamar a la tarima a un colega, un muchacho que está trabajando muy bien, que nosotros estamos metiendo mano con él, ven por aquí, Luqui, Luqui Reyes, echa pa' acá, a ti, pues, pruébalo, Omega el Fuerte. Tranquilo, bien, bienvenido. Muchas gracias. Nosotros tenemos dos colaboraciones con este muchacho, no, 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 mamá, qué dinero ni nada, nosotros no lo hacemos con cualquiera, tú no puedes venir con los cuartos y decir, ay, Omega, es a nivel de Yandel que estamos, no es de hoy, Ricky Martin próximamente, otro feat, y trabajando duro, vamos a romper esta vaina de una vez. Dale, ok, vamos a ver. Pero bien. Vamos allá. Yo creí cuando te vi que la vida no sorprende así, que no tenía para mí algo tan lindo. Y te conocí, yo creí que la vida no sorprende así, que no tenía para mí algo tan lindo. Y te conocí, y el cielo se estremeció cuando tu mano tomé. Y yo le pedí por favor a Dios que nunca me alegre de usted, y es que yo estoy puerto pa' ti, y es que yo estoy puerto pa' ti, y es que yo estoy puerto pa' ti. Y es que yo estoy puerto pa' ti, y es que yo estoy puerto pa' ti, pero tú no piensas en mí. Ok. Oye Cris, Loki Reyes. El más dichosa. Próximamente, besas también, Loki Reyes, Faruco, Omega, el fuerte. ¡Escuete! 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 La primera vez mi corazoncito me brincó, palpitó, se enamoró, y yo decidí dedicar mi vida día tras día a dar seto, sin condición, pero dices no. Sé que es difícil y debes dar y sin llevarte de tu corazón de esta canción. Tú eres mi misión. Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito se enamoró. Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito se enamoró. Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito se enamoró. Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito, Y es que yo soy puesto pa' ti Y es que yo soy puerto pa' ti, pero tú no piensas en mí Y es que yo soy puerto pa' ti Cuando yo creí que no había amor, que Cupido de mí se olvidó Ella apareció y me enamoró Cuando yo creí que no había razón para montarme en el avión De una ilusión, todo cambió Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito se enamoró Cuando yo te vi, la primera vez, mi corazoncito se enamoró Y es que yo soy puerto pa' ti Es que yo soy puerto pa' ti Es que yo soy puerto pa' ti Pero tú no piensas en mí Es que yo soy puerto pa' ti Es que yo soy puerto pa' ti Es que yo soy puerto pa' ti Pero tú no piensas en mí Loqui Reyes Oye, Chris Dos, dos Próximamente A quemarte junto a Yandé Vaquirri Vámonos, oye lo que hay Loki, te quiero un pila Mi gente de Estados Unidos Vamos a romper con el chamaco Oye la vuelta Oye la vuelta Oye la vuelta El real El producto más volante Loki DJ El combo de los 15 El Twitter Otro formato Echa la carta El Twitter El Flaco Oye Gorimbo Y el Flaco Yo andé pa' Amón de tab' Y cuando piensas que me pagaron Vuelvo pa' atrás No hagas pa'queces Si tú no tienes pa' responder Bregando es grande Como aquí lo sabemos ser Y es que todo está Y es pa' matar Como la gente Cuando se acaba le da rewai No hagas pa'queces Si tú no tienes pa' responder Bregando es grande Como aquí lo sabemos ser Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y cuando piensas que me pagaron, vuelvo para que me regrese. Y cuando piensas que me pagaron, vuelvo para que me regrese. Y cuando piensas que me pagaron, vuelvo para que me regrese. Y cuando piensas que me pagaron, vuelvo para que me regrese. Y cuando piensas que me pagaron, vuelvo para que me regrese. Pregando en grande como que lo sabemos es que ¡Mobie! ¡Pachión! ¡Pachión! ¡El Fuente! Soy yo tu vecino El piraco Vaya, ese es sin piernas Soy yo el meluquero Y se quillaron hoy porque yo coroné Quieren apagarme el dinero Pero no me quité El producto que tengo Sin temor aquel día Y se quillaron hoy Quieren apagarme El producto que tengo Pero no me quité You want the bank? I'm on the town Y cuando piensas que no pagaron vuelvo para atrás No hagas paquetes si tú no tienes para responder Pregando en grande como que lo sabemos es que Mi gente se le quiere de gratis Que Dios le bendiga Gracias a la bailarina muy bella Las mujeres están del diablo No mami no te quilles La preferida de la jefa Zahira te quiero mucho Para el príncipe Basia Ponle mamos Internacional Mi tibutín El mono La gente en el punto com El fuerte De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Cuidado